¿Me puedo abrir el micrófono, Miguel? No. Miguel, porfa, abre tu micrófono. ¿Me puedo abrir? Gracias por ver el video. ¿Me puedo abrir el micrófono, Miguel? ¿Me puedo abrir el micrófono, Miguel? Listo, Miguel, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo soy Miguel Ángel Bermúdez. Soy facilitador terapéutico en prevención de drogas, soy terapeuta en farmacodependencia, actualmente trabajo en la fundación Casa Bar, queda en el barrio Bochica. Fui consumidor de droga durante 22 años de mi vida, 15 o 22 años consumí bazuco y dos años viví en la calle. Me levanté durante tres años, muy juicioso, trabajando, fue cuando creé prevención y vida. Y pues, por cosas de la vida, tuve una recaída no hace mucho, hace unos siete meses, seis meses, pero retomé. Esa es la drogadicción. La drogadicción es un sube y baja. De cada 100 personas que entran a rehabilitarse, lastimosamente solamente 10 terminan recuperándose para toda su vida. Eso es lo que yo quiero, un día terminar totalmente recuperado. Por eso me dedico a esto, porque creo que trabajar con los jóvenes que tienen la problemática es bueno, así me cuido. El sueño es poder abrir la fundación Prevención y Vida y me dedico a la prevención. ¿Por qué la prevención? Todo el mundo está hablando de rehabilitar, ¿no? Rehabilitemos, 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 pero no hay que trabajar el antes. Antes de que el joven se vuelva un borracho, hablemosle antes de que el joven se vuelva un marihuanero bravo o pase de marihuana a perico, a pepas, a pegantes, a todo eso. Entonces es importante la prevención por ese detalle. Lo que vamos a trabajar hoy es un taller, en realidad son dos talleres, pero vamos a hacerlos en uno solo, sobre alcohol y marihuana. ¿Qué es el alcohol y qué es la marihuana? Estas dos drogas son unas drogas muy comunes, muy conocidas por todo el mundo. Es como el inicio de toda esta vida llamada adicción. Para muchos estas drogas son drogas sociales, son drogas que no son malas. Las personas dicen, fume marihuana mientras no fume bazuco o tome las polas mientras no haga esto. Pero cuando se vuelve un problema, cuando el alcohol, empezamos por el alcohol, cuando el alcohol empieza a generar problemas en mi vida, como cambios de temperamento, como alejarme de la sociedad, que al final es lo que hacen casi todas las drogas, cuando la tolerancia es mayor cada vez, es muy complicado. Ejemplo, hay personas que consumen licor y realmente no tienen ningún problema al consumirlo porque su vida es normal. Solo que llamamos consumidores sociales que pueden... Que pueden... No sé cómo hacer. Ah, ok. Entonces... Miguel, te interrumpo un momentico. Me avisas cuando te proyecte la presentación, ¿vale? Pues, ya si quieres. Vale, ya lo voy a compartir. Entonces, ahí puedes seguir hablando. Bueno, entonces... Se me fue la paloma. Bueno, entonces seguimos. El alcohol, los consumidores sociales. Estos consumidores sociales son personas que... Pues que definitivamente el alcohol aún no ha hecho estragos en sus vidas. Son personas que el alcohol no les ha generado problemas. Trabajan, viven su vida normal, toman una vez y no pasa nada. Pero hay un punto muy pequeño, una línea muy delgada llamada adicción, que es cuando no somos capaces de manejar nuestra vida. Cuando ya el alcohol empieza a formar parte de nuestra vida. Entonces, es complicado, ¿eh? Bueno, lo que están viendo ahí, lo que van a ver a continuación, es ahí. Permítame un momentico, Luisa. Es el antes y el después. Esta era yo, más o menos. O bueno, esto es una emulación de lo que era yo cuando estaba en la calle. Y ese soy yo, hoy en día, levantándome de las drogas, ya haciendo las conferencias, trabajando con prevención en mi vida. El estar en estado de indigencia fue tremendo y es muy complicado porque pues todos empezamos por la escalera, por eso empezamos alcohol y marihuana. Yo empecé fumando cigarrillo, tomando alcohol, me excedí. Después empecé a borrachar la traba, a trabar la borrachera. ¿Puedes cambiar, Luisa, por favor? Y entonces ahí empieza un problema grave. Bueno, el alcohol. El alcohol es el detonante de muchas adicciones. Es el inicio de todos. Es divertido, es un desigualdador, es algo que socializa mucho. Quiero que vean ese video, si es posible. ¿Sí lo pueden ver? Voy a poner el video, un momentito. Ahí. Gracias. 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 involved. Gracias. También genera una adicción. Esta droga es el inicio, el detonante de muchas, de muchas, de muchas, de muchas adicciones. Mucha gente, digamos, en el campo de la marihuana, empiezan a mezclar alcohol con de marihuana esta mezcla es fatal entonces acá dice que las bebidas fermentadas, cierto como la cerveza, el vino, contienen desde un 2% hasta un 20% de alcohol, aunque hay traves que contienen hasta un 40%, es el caso del vodka, traves son 40 y 50% bueno, entonces los licores contienen entre un 40 y 50% de alcohol, o a veces el contenido habitual de alcohol son las siguientes bebidas, entonces quiero que todos me acompañen ahí, mira la cerveza trae un 2 a un 6% de alcohol, la sidra de un 4 a un 8% de alcohol, el vino de un 8 a un 20% de alcohol, el tequila de un 40 a un 40% de alcohol el ron 40% o más de alcohol, el brandy 40 o más de alcohol, ginebra el whisky, el vodka traen 40%, cierto hasta 50%, entonces basados en esto, según la cantidad de alcohol que le metamos a nuestro cuerpo así mismo va a ser la intoxicación así mismo va a afectar todo nuestro sistema motriz nos desinhibe no en todo el mundo, no en todas las personas la capacidad de tolerancia es igual, ¿por qué? pues porque no todos los organismos son iguales ¿qué es tolerancia? la tolerancia es la capacidad que tengo yo de resistencia frente a una sustancia o una droga, cierto en este caso pues es una droga entonces ¿qué tanto soy capaz de tolerar? yo creo que si alguno se ha tomado alguna vez hay personas que con 3 cervezas ya están borrachos, molidos, cierto pero hay unos que duran 2 y 3 días a veces tomando o aguantas mucho más licor, tienen más tolerancia pero así mismo se van haciendo más daño puede llegar una intoxicación el exceso de alcohol te puede llegar a a generar insuficiencia sexual te puede llegar a generar problemas digestivos puede llegar a la ceguera puede llegar a muchas enfermedades entonces si me permite la otra diapositiva Luisa, por favor entonces vamos a seguir hablando sobre los efectos a corto plazo toda droga deja efectos a corto y largo plazo ¿cierto? efectos que se ven inicialmente y otros no tanto entonces ¿qué es lo que pasa? el alcohol genera dependencia ¿cierto? el alcohol genera una dependencia tremenda hay gente que toma cada 8 días y si cada 8 días no toma sencillamente es aburrido ¿qué es la dependencia? ejemplo yo hace muchos años yo no podía hablar con una persona o digamos establecer una relación con una mujer si no tenía que emborracharla o emborracharme yo porque no tenía la capacidad de hablar entonces dependía de eso para poder conseguir una persona eso se podría llamar dependencia el alcohol genera una fuerte ansiedad una fuerte necesidad o compulsión de beber el alcohol genera pérdida de control en la capacidad propia de alimentar el consumo de alcohol en cualquier situación genera dependencia física ciertos síntomas de abstinencia como náuseas sudores temblores ansiedad que se presentan cuando se interrumpen el consumo de alcohol después de un periodo de haberlo dejado eso se llama síndrome de abstinencia bueno vamos a hablar de efectos a corto plazo a ver dependiendo de la cantidad de alcohol que se ingiera así mismo van a ser los efectos entonces el habla podría ser confusa podría generarnos somnolencia podría generarnos vómito diarrea dificultades respiratorias podría generarnos distorsiones visuales auditivas capacidad de juicio deteriorado nos disminuir la percepción y la coordinación perdida de conocimiento anemia pérdida de glóbulos rojos podría llevarnos a un estado de coma han visto las lagunas mentales perdida de memoria también periodo de inconsciencia perdida de memoria cuando el bebedor no puede recordar nada esto sucede mucho las lagunas mentales es algo muy complicado porque les voy a contar algo nota que hoy en día en las cárceles hay más gente pagando condenas por asesinato cuando han estado en consumo de alcohol que en consumo de otra droga ¿por qué? porque el alcohol es un desinhibidor tremendo es un desinhibidor tremendo que digamos las personas que son muy tímidas cuando consumen alcohol se desinhiben el que no habla habla más el que no baila baila más ahora en el campo de conducir una persona que pierde todos los reflejos entonces sería es muy complicado conducir así y hay gente muy responsable y por eso hay tanta gente hoy en día en la cárcel pagando asesinatos por su responsabilidad porque dicen no yo manejo esto el engaño de toda droga es que yo manejo yo la puedo manejar yo cuando quiera lo voy a dejar yo soy piloto me merezco esto a mí no me pasa nada yo lo sé controlar pero como les dije al principio todas las drogas generen aumento tienden a hacer aumentar el consumo aumentar el nivel de tolerancia todos empezamos tomándonos unas tres cervezas y después podemos resistir seis después tenemos resistimos cerveza y aguardiente después resistimos una noche y no nos damos cuenta cuando eso va creciendo y cómo va pasando entonces tenemos que tener eso en cuenta listo el alcohol es calificado como una droga les voy a leer algo es calificado como un depresivo lo que significa que disminuya las funciones vitales lo que resulta en el lenguaje mal articulado inestabilidad de movimiento percepciones ¿cierto? percepciones alteradas e incapacidad para reaccionar con rapidez vamos a los efectos a largo plazo que es la próxima diapositiva los efectos a largo plazo del alcohol son las lesiones no intencionales como chocos automovilísticos caídas quemaduras o ahogamiento lesiones intencionales como heridas con arma de fuego agresiones sexuales o violencia doméstica ojo tengan en cuenta algo la gente siempre tiende a decir que pero por qué salió tan violento si él no era así ¿cierto? o oiga pero por qué es que estaba drogado o estaba borracho y por eso fue que hizo eso y excusamos a veces acciones acciones que hacemos inadecuadas y le echamos la culpa a la droga yo siempre he dicho que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o de alguna droga muchas cosas negativas que tiene dentro de sí afloran el que no pelea como les digo empieza a pelear y es porque tiene ira comprimida en sí hay personas que son de una u otra manera reprimidas sexualmente cuando consumen alcohol cuando tienen eso ese miedo o esa ansiedad de tener sexualidad eso que los hacer violaciones eso está en las personas que la droga una voz escucha una voz y no que lo hiciera no, eso está en las personas es algo biológico podríamos decir psicológico que a veces no trabajamos por eso es bueno siempre estar hablando de esas cosas constantemente bueno incremento de las lesiones en el trabajo o disminución de la productividad es otro efecto largo plazo intoxicación por alcohol alta presión arterial derrame cerebral y otras enfermedades relacionadas con el corazón enfermedades hepáticas daños de los nervios problemas de tipo sexual daños cerebrales permanentes deficiencia de vitamina B la cual puede llegar a un trastorno que caracteriza por amnesia apatía y desorientación úlcera puede dar gastritis puede dar desnutrición y cáncer de boca o garganta hay personas que cambian comida por alcohol y no son indigentes sino que en las horas de comida deciden tomarse un whiskycito o salimos a tomar tinto y en vez de tomarnos un tinto con una empanadita o algo nos tomamos una cerveza porque ya estamos necesitando esto a veces no nos damos cuenta generalmente nadie se da cuenta que tiene un problema hasta que ya es demasiado tarde es por esto que es importante la prevención para que vayamos identificando si de pronto tenemos ese problema si estoy fallando será que estoy tomando mucho o bien no lo estoy haciendo prefiero estar así prefiero seguir así bueno el alcohol como les digo es una droga que es la entrada para todas las drogas y como es la entrada para todas las drogas me regala la otra positiva por favor es la oportunidad para que entremos en otra droga que también es muy mortal que es muy rica que es muy llamativa que es muy utilizada que tiene muchas estamos muy mal informados de ella y es la marihuana la marihuana la gente dice como les decía anteriormente fumen toda la marihuana que ustedes quieran fumen toda la droga que ustedes quieran que no va a pasar nada pero déjenme decirles que si pasa en esta fundación Casa Agar manejamos 50 jóvenes entre ellos más o menos unos 20 jóvenes que tienen que no son aún mayores de edad y si ustedes le preguntan a cualquiera si algún día se da la oportunidad de que vengan acá con los que en la fundación la gran mayoría de estos jóvenes iniciaron su consumo con marihuana alcohol y marihuana y de ahí pasaron a drogas más fuertes ¿cuál es el tema? nosotros decimos yo soy piloto yo manejo esto pero no lo maneja como les decía el alcohol el nivel de tolerancia siempre va a aumentar aunque la marihuana es una de las drogas es una droga natural trae más de 400 diferentes sustancias químicas hay más de 400 sustancias químicas en la marihuana y el hachís el químico que causa la intoxicación es el THC ¿cierto? el THC que es tetraideocanabino ¿qué pasa con la marihuana? la marihuana hace muchos años era una marihuana digamos en el festival de gusto ¿quién recuerda el festival de gusto? me imagino que muchos levantaron ahí la mano muchos 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 dijeron uy qué desorden de marihuana pero es que la marihuana que se puso en gusto tenía un 1% de tetraideocanabinol ¿cierto? pero si vamos a mirarla hoy en día el Kipi el Kipi trae hasta un 29 35% de tetraideocanabinol o sea ya es una alta cantidad en la marihuana normal como en el en el Corinto en el Punto Rojo en el Mangoviche en la Cafucha más o menos viene del 1 al 5% de tetraideocanabinol o en THC entonces lo que pasa el THC es el mecanismo de defensa de la marihuana ¿cierto? es un químico natural que viene ahí que es como digamos cuando una una planta una planta que nombre se usa esta planta se me olvidó el nombre una planta carnívora que existe tiene una sustancia química natural pero causa la muerte así pasa con el THC el THC es la sustancia química la sustancia natural que es la que es como el mecanismo de defensa de la mata de marihuana ¿cierto? el cadavin el cadavinol es también otro componente activo de la marihuana entonces ahorita vamos a hablar de eso regálame el otro el otro la siguiente diapositiva Luisa por favor hay un video el video sigue otro por favor el video quiero que vean este video un saludo listo entonces la marihuana entonces les voy a contar la gente dice y eso me causa mucha gracia a mi porque nosotros decimos no la marihuana es natural es es medicinal y toda esta cuestión y si, tenemos razón en eso la marihuana es medicinal pero que pasa la marihuana medicinal es una marihuana trabajada, yo le pregunto a ustedes díganme algunos de los marihuaneros que conocemos porque todos conocemos uno, quien tiene fórmula médica perdón se te está trabando mucho la voz y no logro, no sé si es solo a mí, pero no logro entenderte casi lo que dices ok, aquí ya ¿me entiendes bien? sí señor, ya, gracias bueno, listo entonces todos nosotros tenemos un problema o todo un amigo que dice no, la marihuana es natural ¿cierto? si es natural porque pues bueno, si es natural pero hace daño o es medicinal y si es medicinal pero la marihuana medicinal viene trabajada de hecho la marihuana medicinal tiene un bajo contenido de THC y un alto contenido de cadaminol que es en fin el que se utiliza para fines medicinales el THC no porque el THC es como les dije el mecanismo de defensa de la planta y es lo que con lo que es por eso que el THC es lo que hace que nos pongan los ojos rojos el THC es lo que hace que a veces cuando estamos bajo el efecto de la marihuana pues sonriamos y nos causa todas esas cosas porque es la forma de defenderse de la madre bueno el cadavinoidio no causa un viaje sus beneficios médicos todavía están y ese te estaba entrecortando a ver ¿dónde quedamos? ¿ahí me escuchan bien? ¿sí? ¿me escuchan bien? bueno entonces dice ok el C-E-B-D el cadavinoide no causa no causa el viaje lo que causa el viaje es el THC ¿listo? entonces el la marihuana medicinal sí ya se está utilizando pero aún se están estudiando los beneficios médicos de la marihuana medicinal bueno ahora vamos a mirar los efectos a largo a corto plazo de la marihuana que es la próxima diapositiva por favor Luisa me regala la próxima diapositiva listo la próxima la que sigue la que sigue la siguiente ahí bueno vamos a devuélvete devuélvete una una por favor los nombres callejeros los nombres callejeros no todos sabemos uno le dice no es ahí los nombres callejeros uno la llaman Mary Jane marihuana ¿cierto? pero estos son nombres de muchos países acá están María de la buena hierba big boom la verde sacate grifa ganja mary poppins kenke bag daga juanita marihuana marimba mary jane pasto toques pepita verde dama de la ardiente cabellera y a hachí le decimos chocolate hierba o costo ¿cierto? también le dicen rica rica también le dicen bareto ¿cierto? un baretico unos moños cuando tú las vas a comprar dices véndeme unas camisas o véndeme un johnson cosas así bueno los términos para referir la cantidad son dame una onza venden una onza venden un cuarto o venden un moño dependiendo de la clase de marihuana así más o menos oxida el precio ejemplo un moño de creepy normal más o menos está entre 7 mil y 10 mil pesos un moño de marihuana cafucha normal está en 3 mil 4 mil pesos dependiendo del lugar y dependiendo todo varía dependiendo de de qué tan caliente esté el barrio de qué tan caliente esté la olla de cuánta ansiedad tengas tú por consumir esta droga todo depende de eso la marihuana causa una adicción tremenda por qué yo les voy a decir algo que siempre digo en mis conferencias otra que no hay droga fea si existiera droga fea nadie se la consumiría pero la droga es muerte es engañosa destruye la marihuana destruye de gran manera nuestra vida poco a poco hay mucha gente que dice pero yo he fumado marihuana y a mí no me ha pasado nada y esa es la excusa de muchos estas son las cosas que más llevan gente a las drogas el hecho de que haya un consumidor entre nosotros y no le haya pasado nada el hecho de que haya una persona que tome trago y no le haya pasado nada no significa que no sea malo no quiere decir que no sea malo porque miren las estadísticas dicen que de cada 100 personas que consumen droga iniciando con la marihuana 100 de ellos de esos 100 40 se van a se van a volver adictos y de esos 40 10 se van a degenerar y de esos 10 más o menos 4 son mujeres el consumo de droga en las mujeres hoy en día es más alto por si no lo saben hoy en día en Colombia tenemos una tasa de indigencia de más o menos 15 mil personas de esas 15 mil personas 5 mil son mujeres hace 4 años más o menos habían solamente 8 mil personas en Bogotá en la indigencia o sea hemos subido de una manera brutal y todo por qué porque no vemos esta droga como algo malo la droga la puerta de la marihuana es una puerta tremenda que se abre entonces hay que tener mucho cuidado con esto bueno vamos a los efectos a corto plazo los efectos a corto plazo cuáles son entonces tenemos aquí que problemas de memoria a corto plazo suele pasar los que han consumido ojalá ninguno sea pero a veces uno se le olvida como como qué fue lo que me pasó con esto entonces decimos que los efectos a corto plazo son problemas de memoria a corto plazo tiempo de reacción reducido no han escuchado que se necesitaba reengomado y no pude reaccionar ese es el engome cierto tiempo de reacción reducido ritmo cardíaco elevado este ritmo cardíaco elevado se ve mucho en la marihuana creepy porque la marihuana creepy tiene un alto contenido de THC como les dije hasta un 29-30% y esto genera un envalo tremendo y eso es lo que hace que hoy en día los jóvenes pasen fácilmente de marihuana y se den el salto a basurco o a otras sustancias o drogas de diseño que generan más 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 efectos químicos en el cuerpo riesgo de incremento de derrame cerebral problemas con la esto es a una corto plazo problemas con la coordinación reduciendo la seguridad de consumir o practicar deportes problemas sexuales para los hombres imagínense que mucha gente decía o yo decía o mucha gente decía que tener sexo trabado es una chimba decimos muchas personas pero esto puede generar impotencia esto puede generar muchas cosas porque la mente está trabajando a unos niveles muy altos porque al estar el cuerpo algo adormecido es más complicado las reacciones es muy complicado esto bueno problema hasta 7 veces más probabilidades de encontrar enfermedades de transmisión sexual que los usuarios para las mujeres los hombres tienen más posibilidad de hacerlo cuando se han efectuado de marihuana efectos a largo plazo disminución del coeficiente vamos a efectos a largo plazo por favor Luisa me van a la próxima diapositiva efectos a largo plazo disminución del coeficiente de inteligencia cierto bajo rendimiento escolar a mayor probabilidad y mayor probabilidad de abandono cada vez la droga lo que va haciendo es que nos va alejando de nuestras responsabilidades ahora les voy a explicar rápidamente como las cuatro etapas de consumo ya nos queda poco tiempo dificultad para pensar y en la capacidad de aprender y llevar a cabo tareas complejas menor satisfacción con la vida noten esto cuando uno empieza a ser dependiente de una droga empieza a buscar siempre excusas consciente o inconscientemente para consumirlas estoy aburrido aguanto un bareto ah que chimba que la pasé hoy aguanto un bareto quiero ir a dormir aguanto un bareto ay no yo no puedo comer sin antes haberme trabado cierto eso se llama dependencia la gente piensa que solamente llegar a la indigencia es tocar un fondo pero cuando empiezo a descuidar mis labores cuando empiezo a dejar de comprar cosas que me gustan ejemplo si tengo 50 mil pesos y de los 50 mil pesos saco antes gastaba en transportes comida y fotocopias ahora prefiero colarme no pagar el transporte porque comprarme el moño esto ya estamos se está llamando un fondo estamos a tocar pequeños fondos o tal vez antes me compraba unos tenis de 100 mil y ahora porque como fumo vareta tengo que bajar para la vareta y no quiero que se den cuenta o no tengo mis gastos empiezo a gastar a comprarte de 90 mil o de 30 mil para poder cubrir los gastos de la marihuana no es notorio pero pasa miren ustedes si usted se gasta diariamente un moño de 10 mil al mes son 300 mil son 300 mil pesos que vamos a ver menos reflejados en nuestra economía entonces seguimos menos satisfacción con la vida adicción casi el 9% de los adultos y el 17% de las personas comenzaron a fumar de adolescentes y es porque por probar porque otros lo hacen porque no me va a pasar nada o por no quedar mal por no quedarme atrás es que como todo el mundo fuma vareta además es natural eso no pasa nada ¿cierto? yo la puedo manejar dificultad para pensar y la capacidad para aprender y llevar a cabo tareas complejas desarrolla potencial del abuso de los opiáceos o sea puede pasar a otras drogas problemas de pareja o violencia de pareja imagínense que las drogas la marihuana lo puede volver a uno más intolerante irritable ¿ven? son cosas que no notamos pero pasan listo mayor dificultades financieras mayor dependencia de la asistencia social y más posibilidad de estar desempleado o no obtener buenos trabajos ¿por qué? porque nos volvemos dependientes porque nuestro rendimiento baja porque afecta muchas cosas en nuestra vida bueno hay cuatro hay cuatro formas de consumir la marihuana una es el Davin ¿cierto? que es no sé si ustedes conocen el Wix el Wax que es una droga es la marihuana ahora la comprimen y entonces esta droga empieza a sacar un aceite y ese aceite lo llaman de químicos ese es el Wax ¿cierto? es el mismo Davin que que se se puede untar en la piel o se puede utilizar también por el medio del vapeo bueno está el Mocking que es fumar marihuana y tabaco juntos están los comestibles puedes hacerlo con digamos brownies aceite de achís galletas dulces sodas té con algunas formas populares bueno también tenemos el del el vapear que es en en los cigarrillos electrónicos y pues esa cuestión que se hace bueno muchachos por problemas de tiempo creo que fue rápido pero espero que han entendido les voy a contar largo hay cuatro etapas de consumo experimentador usador abusador y crónico pasar de una a otra puede pasar años puede que nunca pase o puede pasar en corto tiempo llegar a la indigencia es el dolor que muchos hemos pasado por no creer no hablar de drogas es una irresponsabilidad tremenda creer que yo puedo manejar esto es es irresponsable entonces tengan en cuenta no es un juego no es por meterles miedo pero tengan en cuenta que la droga llámese como se llame en la presentación que venga es veneno y depende de la cantidad que consumas así va a afectar tu vida y depende de cuánto lo hagas va a afectar tu vida por eso es mejor no hacerlo como les digo siempre voy a querer más 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 y más nunca hay un punto final como les digo duré 22 años en la droga 15 en el bazook y 2 en la calle hoy en día me estoy levantando de las drogas y entendí que aparte de la droga tenía otro problema un problema grave el primero estaba separado de Dios el segundo era esclavo de todos los pecados que se puede imaginar y el tercero era esclavo de Satanás cuando me encuentro con Dios que es Cristo fue quien venció mi problema en la cruz del calvario venció el problema mi problema mis tres problemas me acercó a Dios me apartó del pecado y venció a Satanás y cumplió la labor del Mesías por eso hoy puedo decir también que soy libre mis herramientas y haber creído en el sacrificio que hicimos en la cruz es lo que hace que hoy sea libre Jesús es el Cristo sin drogas tú tienes el control si quieren saber más por medio de la profe Luisa pueden comunicarse conmigo podemos darles un taller más amplio en sus casas personalizado por acá donde podamos tener más 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 interacción bueno espero les haya servido el taller espero que estén bien y que han aprendido algo cualquier pregunta por nuestras páginas Facebook Prevención y Vida Instagram Prevención y Vida 193 y pues el número telefónico la profe Luisa se los da bueno bendiciones para todos y muchas gracias después les haya servido gracias 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 hasta luego gracias buenos días todos todos escribieron su nombre su y su curso Buenas tardes no disculpa no se escucha bien ¿me escuchan? ¿de pronto preguntas o algo? ¿cuánto tarda el THC en el cuerpo? ¿cómo? ¿cuánto tarda el THC en el cuerpo? el problema de la marihuana es que como es una droga natural el cuerpo la expulsa de manera natural ¿sí? más o menos la marihuana puede durar el THC puede durar de tres a una semana por salir pero cuando ya es muy cuando ya somos dependientes la desintoxicación debe ser mínimo de seis meses yo tengo una pregunta los datos a donde te los escribimos aquí al interno los datos que estás pidiendo en el chat por favor todos todos en el chat profe Luisa ¿dónde nos das el número de él? si desean me pueden escribir a mi whatsapp y yo leo a las personas que están interesadas yo les puedo dar el número de Miguel para que se puedan contactar con ella con prevención mi vida y puedan pues puedan hacer contacto ese 315 que enviaste ahí ese 315 es mi número entonces las personas que estén interesadas me escriben y yo les envío la información la información que estoy pidiendo por favor la escribe en el chat nombre completo número de documento del curso del cual se están conectando si ya lo habían escrito no hay problema no tienen que colocarlo Miguel muchas gracias de verdad por tu testimonio por lo que nos han ofrecido el día de hoy pues esperamos vernos en la presencialidad o en la virtualidad más adelante el objetivo de esta charla chicos es para que ustedes más allá de juzgar o de mirar hacia nuestro alrededor el objetivo es que seamos conscientes que es un riesgo latente que tenemos todos y que solamente con una decisión podemos entrar y después como dice Miguel es muy difícil salir de ella así tengamos toda la voluntad que se no profe una última una última cosita mira les voy a dar el número mi número es 320 342 47 47 320 342 47 79 lo repito 320 342 47 79 ese es mi número listo igual por las redes sociales también por prevención y vida en facebook o prevención y vida 193 en instagram o en youtube prevención y vida experimenta que pena la interrumpió profe aquí en la casa en esta fundación en casa hogar manejamos 56 personas hoy en día cada uno tiene que hacer un proceso de un año entre ellos hay niños menores tengo un niño 16 años hay personas de 16 años que a los 16 años empezaron a fumar marihuana a los 13 años 12 años y ya hoy en día han fumado azuco han estado haciendo miles de procesos han pasado por las cosas muy difíciles y muy duras entonces miren si ustedes aparte de prevención necesitan el tema de la rehabilitación comuniten conmigo que en fundación casa hogar también se les puede ayudar bueno estamos para lo que necesiten prevención y vida Miguel Bermúdez lo que necesiten y recuerden sin drogas tú tienes el control bendiciones vale muchas gracias gracias chicos entonces cualquier información adicional le cuentan dime Alejandro no se te escucha que gracias gracias por la información no con mucho gusto cualquier duda que tenga pues me cuentan si alguno de sus compañeros me puedo asistir que me escriba por favor igual digamos que con los datos que yo tengo acá ya puedo cruzar las personas gracias gracias vale Miguel muchas gracias bueno chao profe bendiciones hasta luego todos bendiciones chao que estés muy bien hasta luego chao chao Gracias. Gracias.